Clase 13. Naturaleza de las emociones. Diferencias entre emoción y estado de ánimo. Aspectos de la emoción. Introducción. ¿Te has fijado alguna vez? Si ocurre algo bueno, nosotros sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos enfado. Y si es algo inesperado, sentimos sorpresa. Con ello ingresamos a nuestro maravilloso tema de la emoción. Contenido del tema. Naturaleza de las emociones según ISAR. Tenemos que se presentan, primero, estimulación corporal, activación fisiológica, preparación corporal para la acción y respuestas motoras. Después, un aspecto social expresivo. Se presenta la comunicación social, la expresión facial y vocal. El sentido de intención, que es el estado motivacional dirigido a metas y el aspecto funcional. Y los sentimientos, que es la experiencia subjetiva, la conciencia fenomenológica y la cognición. Causas de la experiencia emocional. Se presenta el suceso vital significativo. Por ejemplo, escuchas tu música favorita. Se presentan los procesos cognitivos, que te dan ganas de cantar o bailar. O, te encuentras con un oso. Se dan los procesos biológicos. Sudas y te palpita rápido el corazón. Cualquiera de ellos hace que se presente sentimientos, sentido de intención, estimulación corporal y el aspecto social expresivo. Las emociones básicas. Surgen de la misma circunstancia para todos los individuos. Evocan una pauta de respuesta fisiológica distintiva y fácil de predecir. Son innatas, más que adquiridas o aprendidas, y se expresan de manera única y distintiva. Tipos de emoción según Robert Pluchik. Él menciona que las emociones se van combinando en diadas primarias que formarán las emociones avanzadas por diadas secundarias y terciarias, que dan lugar a emociones todavía menos frecuentes. Tipos de la emoción. James Lange menciona que las respuestas fisiológicas se producen primero y el resultado de lo que la persona interpreta es la causa de las emociones. Cannon Barth refiere la emoción como la reacción ante un estímulo serían simultáneas. Por su parte, Shatter menciona que las emociones son un producto de ambos procesos, fisiológicos y cognitivos, y se basa en la interpretación. Diferencias entre emoción y estado de ánimo. Antecedentes según Goldsmith. Emoción se deriva de situaciones vitales significativas, mientras que el estado de ánimo surgen de procesos indefinidos y que a menudo se desconocen. Especificidad de acción, según Davidson. La emoción influye mayormente en el comportamiento. El estado de ánimo dirige en aquello en lo que piensa la persona. Curso temporal. Eggman, Paul Eggman, menciona que la emoción emanan de eventos breves, segundos o minutos, mientras que el estado de ánimo tiene mayor duración que las emociones. Estado de ánimo. Efecto positivo. Entusiasmado. Inspirado. Decidido. Atento. Activo. Efecto negativo. Culpable. Asustado. Ansioso. Aburrido. Apático. Aspectos de la emoción. Social y cultural. Se originan tanto de la socialización como de un contexto cultural. Biológico. Se dan frente a los sucesos importantes. Cognitivo. Son pensantes. Se basan en las creencias. Las emociones no suceden sin una valoración cognitiva, antecedente del suceso. De la teoría a la práctica. Veamos dos casos. Análisis del aspecto biológico. Ponerse colorado. Cuando se detonan los sentimientos de vergüenza, las glándulas suprarrenales provocan una vasodilatación de los vasos sanguíneos en el rostro. Aspecto social y cultural. Por ejemplo, vemos en Cuesta. Los latinoamericanos son los más felices del mundo y los europeos los más pesimistas. Es lo que indica el índice de esperanza mundial. Final del año. De Gallup. El país más optimista, digamos, de Kirguistán. Y el más pesimista, Italia. Conclusiones. Componentes de la emoción. Estimulación corporal. Social expresivo. Sentido de intención. Y sentimientos. Pluchik. Menciona la combinación de diadas primarias que forman las secundarias y terciarias. Por otra parte, las emociones son de corta duración e intensas. Los estados de ánimos tienen mayor duración y son menos intensos. Los aspectos de la emoción son biológico, cognitivo y social, cultural. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!